En este video te mostraré ideas de outfits utilizando los colores de la bandera de México para estas fiestas patrias. Puedes utilizar diferentes estilos de outfits utilizando el color verde, el color blanco o el color rojo. Ya que estos colores los puedes utilizar en diferentes prendas, si no quieres utilizar un outfit muy mexicano que sea tan llamativo, también es muy válido utilizar algún color de la bandera para vestir en estas fiestas patrias. En este video te estoy mostrando ideas de outfits para combinar el color verde o también el color blanco y rojo. Obviamente estos son los colores de la bandera de México y puedes utilizarlos en cualquier prenda como te muestro en este video. Lucen super lindos estos outfits que te muestro, son muy en tendencias, utilizando ropa muy bonita y de moda. Puedes utilizar un outfit casual o un outfit formal como más te guste vestir. Pues hermosas, espero que estas ideas las ayuden a inspirarse para vestir en estas fiestas patrias. Ya que en México se festeja muchísimo en estos días 15 y 16 de septiembre y espero que estas ideas te sirvan de ayuda para vestir muy linda utilizando los colores de la bandera de México. Si te ha gustado este video y te sirve de ayuda regálame un like, me serviría de muchísima ayuda si compartes este video suscribiéndote al canal si aún no lo haces. Y si ya estáis suscrita, muchas gracias por ver los videos. Bueno hermosas, yo las dejo con este video, espero que les gusten mucho las ideas para vestir con estos lindos colores. Muchas gracias por acompañarme, las espero muy pronto en el próximo video. Y recuerden que en el canal tenemos más videos sobre los outfits para fiestas mexicanas. Muchas gracias por ver, yo me despido y felices fiestas patrias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.